En estos momentos también nos enlazamos con el querido Paco Cruz, el maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, sobre todo los dos más recientes se los recomiendo, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, se llega el gran cierre de campaña y de acuerdo a lo que estoy viendo, y por cierto lo publica un amigo también de Sin Censura, fíjate que lo estoy buscando aquí, es precisamente sobre el recuento de las encuestas. Mario Campa, le mando un saludo al querido Mario Campa, hasta nuestra querida Sonora, y dice Mario Campa que el promedio global, simple, efectivo, le da a Claudia Sheinbaum una intención del voto del 56%, a Xochitl Galvez el 33.5%, a Jorge Álvarez Maínez el 10.5%, y solo Massive Caller de esta larga lista de encuestadoras, solo Massive Caller ve ganando en esta contienda a Xochitl Galvez. Así llegamos a esta jornada histórica, querido Paco. Vicente, sí, fíjate, primero buenas tardes, y mira, histórica, pero hoy se culminan prácticamente un año prácticamente de selección de candidatas, pre-campaña, campaña, intercampaña, cierre de campaña, pero todavía podemos hacer un recorrido hasta Rosario Guerra de Piedra, la primera mujer que fue candidata presidencial en México, Rosario Barrio de Piedra, que se convierte en una gran luchadora, una defensora de los derechos humanos, candidata del Partido Revolucionario del Trabajo, fíjate. Entonces, hasta llegar a Margarita Zavala, que es un fraude, que es un fracaso, que es como un chiste, pero hoy se concluye, y es histórico, porque yo digo, Vicente, verdaderamente, así con el resumen que te hacen de las encuestas, vamos a tener, a partir del próximo domingo por la noche, a la primera virtual presidenta de México en nombre de Claudia Sheinbaum Pardo, pero mira, los resultados de las encuestas se ven muy padres, y dices 56%, que deben ser más de 30 millones de votos, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo podemos desmenuzar esas encuestas? Porque de pronto los números fríos dicen, pues va a ganar y ya va a ganar. Mira, desmenuzando, estudiando las encuestas, por ejemplo, hay preguntas que se hacen, que para eso son las encuestas, que son estudios de opinión. Por ejemplo, casi 70% de la población ve más presidenciable a Claudia Sheinbaum Pardo. A más del 60% le inspira más confianza a Claudia. Dice, por lo menos el 60%, que hizo una mejor campaña que concluye hoy, que ha hecho más propuestas, que ha sido la candidata más atacada, y luego cuando hacen otras preguntas a la población, advierten que, por ejemplo, Xochitl Galvez, el 64, piensa que Xochitl Galvez se dedicó a atacar, que ha cometido más errores. Entonces, cuando ves los resultados y tú dices, tiene 20 puntos porcentuales de colchón, es por esto. Es por eso, porque, por ejemplo, el 64% de la población está convencida de que si Claudia Sheinbaum gana las elecciones y toma posesión el 1 de octubre próximo, atraerá más inversiones, mejorará los programas sociales, impulsará más las energías renovables, mejorará la calidad educativa, respetará mucho más a las instituciones, mejorará los servicios de salud, combatirá la corrupción, y eso es un punto importantísimo, y dicen, confían, por lo menos el 53% de la población confía que Claudia Sheinbaum tendrá un mejor programa para combatir la inseguridad, y en este rubro, solamente 26% de los mexicanos piensa que Xochitl Galvez podría, podría atacar mejor la inseguridad, es decir, hay una serie de cuestiones que no vemos en las encuestas, en los análisis de modelos probabilísticos, que no se ven, que no se notan, pero eso da como resultado por qué una una candidata en este caso parece mejor que otra, es decir, hay una serie de factores que la gente de pronto no ve cuando están levantando las encuestas casa por casa, encuestas con credencial de lector, con la comodidad del encuestador, con la comodidad del encuestado, que te da otra dimensión de las encuestas, de los modelos modelos probabilísticos, que dicen, fíjate, que por por lo menos 97.4% de la población piensa, opina, o está convencida de que Claudia va a ser la próxima presidenta de la república, o sea, no quiere decir que ya ganó, pero esas son las condiciones que ve la gente en Claudia y por lo que está por lo menos entre 20 y 25 puntos porcentuales depende la firma encuestadora arriba de Xochitl Galvez Ruiz y todavía más arriba de Jorge Maynes Álvarez. Así que estos puntos la gente no los ve, pero esto es lo que marca una encuesta, Vicente. Esto es lo que te dice y hay que recordar, Vicente, que igual hay quienes dicen, mira, estos ocho estados van a ser fundamentales en el proceso electoral. Aquí van a tener más votos, aquí van a tener más. No, mira, quien piense así está perdido, está perdido. Podemos pensar que el Estado de México tiene casi 13 millones de votos. Sí, pero se dividen, se dividen. Lo que tienen que hacer es ganar cada una de las 32 entidades. Sí, ciertamente hay que recordar que van a estar en juego la jefatura de la Ciudad de México, ocho gubernaturas, pero también la gente tiene que recordar que además de las 300 diputaciones federales, las 64 senadurías de mayoría relativa, hay en juego mil noventa y ocho diputaciones locales, mil ochocientas presidencias municipales, Vicente, mil novecientas setenta y cinco sindicaturas, catorce mil quinientos sesenta regidurías y todos ellos suman votos para cualquier partido, para Morena, para el PAN, para el PRI, para el Partido Verde, es decir, no puedes descuidar nada porque todo es la suma de lo que te decía cuando hacen una encuesta, representa otras cosas, Vicente. Oye Paco, y hablando de descuidos, no hay que descuidarnos porque se pueden confundir muchas personas con un cierre de campaña, al ver las encuestas que le dan la ventaja a Claudia Sheinbaum, el domingo hay una cita en las urnas, pero también que no se nos olvide que sigue gobernando Andrés Manuel López Obrador y que la oposición anda con todo. Estoy viendo, por ejemplo, que la oposición está impugnando esta iniciativa de pensiones, acción de inconstitucionalidad le llaman. Por cierto, el presidente dice que va a terminar su sexenio sin masacres, sin represión, y ha reiterado, jefe, ¿cómo está? Ha reiterado el llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, para que no se caldeen los ánimos, para que nada se salga de la tranquilidad, mi querido Paco. Insisto, no nos confundamos, estamos en un proceso histórico, pero Andrés Manuel López Obrador sigue gobernando con la guerra sucia en contra, con la oposición oponiéndose por oponerse, en fin. Mira, Vicente, ayer Ramiro lo puso muy bien, cuando vayas a emitir tu voto, piensa en qué te ha dado cada partido, y emite tu voto, y yo digo otra cosa también, cuidado con el voto cruzado, esa es una trampa, hay que votar todo morena, si el voto cruzado es una trampa ¿para qué? Para llevarle votos al PRI, para llevarle votos al Banco, y ya se sienten perdidos, y hay que ver todo esto que hace como esta acción de inconstitucionalidad, que hay como, con estas son como 74, 75, Vicente, que han presentado el PAN y el PRI, así que hay que tener mucho cuidado, tenemos dos días para reflexionar, para publicar, los políticos, mira, a partir de mañana no pueden decir nada, pero nosotros sí, y hay que estresar o poner énfasis en los siguientes tres días, en la importancia, la importancia de ver lo que ha pasado en los últimos seis años desde esta acción, que prácticamente impediría que algunos trabajadores, un buen número, obtenga mayores pensiones, que les quitó Ernesto Zedillo Ponce de León, hasta cómo frenaron ellos por décadas el aumento al salario mínimo, Vicente, es decir, está en juego un futuro del país que empezó a cambiar el uno de diciembre de dos mil dieciocho y la guerra sucia, mira, no va a terminar hoy, mañana, pasado y hasta el sábado vamos a ver acciones clandestinas de compra de votos, de condicionamiento de algunas cosas, sí, no hay que olvidar que la extrema derecha, la derecha en este país, el PRI y el PAN, tienen dinero, Vicente, y lo van a usar hasta el último día, ciertamente están perdidos, pero yo te decía que van a rescatar, van a rescatar votos para el Congreso de la Unión, para las diputaciones locales, para las regidurías, todo cuenta, Vicente, así que hay que estar pendiente los próximos tres días. Y andan tan desesperados que siguen apostándole al insulto, ¿no? Estaba viendo a este imbécil de Carlos Alarraque llamarle Titina a la doctora Claudia Sheinbaum y dice, si votas por Titina Sheinbaum nos llevó la chingada y en ese sentido dice Xochitl Galvez no hay manera de que estas elecciones sean limpias, ojo, ojo con estas declaraciones porque va de la mano con lo que hemos estado advirtiendo de una judicialización de llevar incluso sin los números no son como en el 2018 una diferencia importante, están dispuestos a llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde tienen a Norma Piña de su lado, ¿no? Ah, Vicente, sí, y recuerda, bueno, están hablando de 10 puntos, hasta 10 puntos porcentuales van a judicializar la elección, lo dijo Castañeda ayer, anteayer, 10 puntos hacia abajo judicializarlo, tienen un problema, Vicente, este, se les olvida que en 2006 fue 0.5%, pero van a hacer todo lo posible por judicializarla, van a hacer todo lo posible por meter problemas, Vicente, ellos están avisando desde hace por lo menos un par de meses lo que van a hacer, van a tratar de judicializar cada distrito, cada municipio que puedan ver lo que sea federal, ¿sí? Diputaciones, senadurías, presidencia de la república, cada distrito que ellos vean que hay una diferencia de 1.2, dos puntos porcentuales, lo van a tratar de judicializar para restar votos a Claudia Sheinbaum, lo de los insultos, mira, Carlos Salarraqui, lo hemos dicho, pues un tipo lépero, barbaján, esa es la derecha y esa es la extrema derecha que siempre ha sido así, Vicente, agresiva, violenta, por definición son violentos, son agresivos, son barbajanes, este, pero así quieren ganar, ¿por qué? Porque están metiendo miedo, están tratando de asustarnos con ese lenguaje, Vicente, pero es un lenguaje que conocemos, ya los conocemos, Ricardo Sevilla, te los llevan a seguir, van a seguir, Vicente, ¿por qué? Porque así son, porque están desesperados y en la desesperación no dudes que entre hoy y el sábado van a cometer cualquier o son capaces de cualquier barbaridad, Vicente. Oye Paco, y déjame Leo para también escuchar tus comentarios, una de las notas informativas que nos ha hecho llegar nuestro jefe de información, Mario Toledo, quien siempre está al pie del cañón en estas coberturas, dice, de Milenio, a raíz de las críticas por la incorporación de la expriista Alejandra del Moral al proyecto de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, integrante del equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena, PT Verde, aseguró que no todos los perfiles principalmente del PRI que quisieron sumarse a la 4T en este proceso electoral fueron aceptados. Al acompañar a la doctora en su última gira de campaña presidencial por Guanajuato y Jalisco, el todavía diputado federal por el PT y candidato al Senado por Morena, reveló que fue rechazado Miguel Ángel Osorio Ochoa exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Osorio Ochoa quiso venirse y se le dijo no. Así lo declaró Gerardo Fernández Noroña a su llegada a Guanajuato previo al mitin por el cierre estatal de campaña de Claudia Sheinbaum en León. Revelador esto también mi querido Paco porque no es que entren todos los que quieran hay niveles también y creo que tienen toda la razón imagínate Osorio Ochoa en las filas de la 4T. Vicente solo les faltaba decir o pedir la incorporación a Murillo Karam que es lo mismo ellos dos son parte del viejo grupo Hidalgo pero no mira la verdad es que la renuncia de Alejandra del Moral Vela lo rompió completamente he estado platicando con gente que conozco desde niño prácticamente gente que tuvo puestos importantes en el PRI esta renuncia los ha roto los ha desfundado les ha roto el discurso de unidad el discurso de que podían recuperar algo en el Estado de México así que van a a decir cualquier barbaridad pero la realidad es que mira tienen un problema grande el grupo mayoritario el que verdaderamente tiene poder en el grupo Tlacomulco una de las facciones la familia Alcántara está apoyando a la 4T por abajo del agua pero mira lo veo yo todos los días que viajo entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México es una familia que hasta hace un año y cachito tenía 200 millones de dólares en el país de España es una familia que apoyó históricamente a partir de los 40 al grupo Tlacomulco hoy está apoyando a Claudia Shane Bompardo está apoyando a al Partido Verde que es una de las facciones que está con Morena es decir tienen miedo porque acaban de perder a militantes yo te decía Alejandra del Moral Vela por lo menos hasta 2023 controló por más de 6 años el PRI del Estado de México conoce quiénes son a dónde están tuvo casi 3 millones 2.6 millones de votos que no son despreciables así que están muertos de miedo verdaderamente temen de que el próximo domingo terminen de desfondarse no sólo en el Estado de México Vicente sino en todo en todo el país así que van a hablar de Alejandra del Moral Vela van a hablar por mucho tiempo porque no lo esperaban Vicente esperaban verdaderamente que fuera a apoyar la campaña de Xochitl Galvez Ruiz de hecho me contaban que ya se había acercado gente de Xochitl Galvez Ruiz con ellos y le salen le presenta de forma inesperada Alejandra del Moral Vela presenta la renuncia así que los ha desfondado están heridos y van a seguir heridos por mucho tiempo y si los resultados del domingo son abrumadores como se espera Vicente ese PRI que controlaba el grupo Atlacomulco va a morirse por inanición y para cerrar si me permites proponerte otro tema maestro porque lo hemos abordado desde otras perspectivas desde otras trincheras en diferentes momentos nuevamente Norma Piña se mete a tareas del Senado de la República recordemos que el hoy candidato a la gubernatura de Puebla en ese momento presidente de la mesa directiva del Senado de la República Alejandro Armenta denunció que había recibido mensajes de Whatsapp amenazantes bueno pues Norma Piña insiste en meter la cuchara en otro poder y dice que el Senado está en abierto incumplimiento por falta de designaciones en el Instituto Nacional de Acceso a la Información el INAI y ya la senadora Annalilia Rivera también de la 4T presidenta de la mesa directiva le ha pedido a la ministra Norma Piña respetar la autonomía del Congreso creo que tenemos declaraciones de Annalilia Rivera ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República en representación de esta gran institución a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía así mismo hago un llamado a la mesura a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México no intervenga con estas acciones que parece el más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a todos y a todas y todos los mexicanos hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas unas elecciones donde no haya intervención de ningún poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto desde este momento califico las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la presidenta como acciones de amedrentamiento con más intereses político-electorales que con los fines institucionales que nos deberían de regir y llamo también al Poder Judicial a respetar la autonomía de este órgano colegiado que es el Senado de la República donde hoy las acciones de amedrentamiento de la Suprema Corte de Justicia afectan a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos parlamentarios representados a quienes nos ha calificado de omisos ante el país sin manifestar que nosotros hemos caminado y trabajado con la respuesta que nuestra capacidad bueno pues qué fuerte el mensaje de Annalilia Rivera la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República a Norma Piña y a ese poder judicial podrido como lo ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador quiero escuchar tus opiniones sobre esto y también porque estaba leyendo de este resumen informativo que nos envía el querido Mario Toledo nuestro jefe de información que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier Lainez Potisec defendió el salario y el haber de retiro previstos para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación mismos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado disminuir y eliminar respectivamente defiende los salarios y haber de retiro para los juzgadores federales y ese mismo ese mismo personaje que usted ve en pantalla Javier Lainez Potisec ministro de la Suprema Corte afirmó que los jueces sólo deben ser designados por su mérito profesional y ética para garantizar su independencia y lo cito los jueces deben llegar a ese puesto exclusivamente debido al mérito académico profesional y ético en este sistema el que ha demostrado ser garante de la neutralidad e independencia del juzgador frente a las partes frente a los poderes constituidos o frente a los poderes fácticos si muy imparciales y muy independientes me salieron con esta denuncia que hace desde el senado Analia Rivera contra Norma Piña y bueno una Norma Piña que ya sabemos organiza cenas para presionar a los magistrados en el tribunal e invita a sus amigos como Alito Moreno ahí te dejo estas cosas sobre la mesa querido Paco bueno Vicente mira nada más para recordar y eso es bien importante en la historia el mismo día que el senado de la república le dio ingreso a Norma Lucía Peña Hernández a la suprema corte de justicia de las naciones y que aprobó su nombramiento como ministra el mismo día aprobó el nombramiento de Javier Lainez Potisec los dos apuntalados por el equipo de Enrique Peña Nieto pero el caso de Lainez Potisec fue por el lado del secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto el lado de Norma Lucía Piña Hernández por la consejería jurídica es decir los dos el mismo día son una mancuerna Lainez Potisec fue uno de los arquitectos de la reforma para desaparecer el poder judicial en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León y con todo ese bagaje entre los gobiernos de Ernesto Cedillo de Vicente Fox de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto le pagaron todos los favores nombrándolo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso de Norma Lucía Piña Hernández va por el mismo sentido los nombraron para representar a grupos políticos y hoy que hay problemas en este país pues los dos están atendiendo que a razón de sus patrones que fueron los quienes los impusieron mira habla de mérito profesional y ética Javier Lainez Potisec cuando es un hombre que fue subiendo gracias a los abusos que hicieron del poder judicial un poder judicial que él puso al servicio de Ernesto Cedillo Ponce de León luego supo ponerlo a a hacia el servicio de Vicente Fox Quesada de Felipe Calderón y finalmente al servicio de Enrique Peña Nieto y le pagan todos los favores políticos nombrando lo ministro de la Suprema Corte mira quien habla un hombre que trepó gracias a los a a los favores políticos a desaparecer al salinismo de la Suprema Corte del poder judicial en general y Norma Lucía Piña igual una mujer que asciende para servir o para estar al servicio de los grupos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón en dos mil quince el mismo día Vicente el mismo día con los mismos desde la desde la misma con la misma orden de la presidencia de la república a los dos los nombra el o los aprueba el senado y el presidente del senado era Gil Suart fíjate nada más para que tengas una idea en dos mil quince Gil Suart como presidente del senado llega a un acuerdo con los grupos de Enrique Peña Nieto y nombran a los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy desde que Norma Piña ascendió uno de sus alfiles uno de sus hombres de poder es Javier Lainez Potisec así que ya entiende más para que entendamos por qué y segundo bueno pues mira desde que llegó Norma Lucía Piña Hernández apuntalada por este tipo pues se ha convertido en un partido político en el mayor partido político de oposición es a el poder el poder judicial es en este momento el poder legislativo Vicente yo te decía cuántas iniciativas cuántas reformas le han tumbado al presidente con esta van a ser setenta y tres setenta y cuatro más o menos así que hay que entenderlo desde ese punto dos mil quince el mismo día por órdenes de Enrique Peña Nieto con acuerdos con Gil Suart y Gil Suart con quien acordaba con Felipe Calderón Hinojosa Vicente así que tienes ahí la pinza no debe asombrarnos la carrera de la Inés de la Inés Potisec está siempre ha estado siempre al servicio del PAN al servicio del PRI hoy está al servicio de quién al servicio de Norma Lucía Piña Hernández Vicente y entre ellos dos pueden llevar a judicializar la elección del próximo domingo que la boca se nos haga chicharrón mi querido Paco el maestro Paco Cruz más de cuarenta y siete años en el periodismo autor de una larga lista de libros yo siempre le recomiendo los dos más recientes García Luna el señor de la muerte ya veía las damas las damas del poder que es su más reciente libro y obviamente Paco hay que cerrar invitando a la audiencia para que te apoye te respalde en redes sociales y nos vemos al rato con la cobertura Vicente nos vemos al rato y mira yo digo judicializar sí pero si votamos más de treinta millones de electores difícilmente lo van a hacer va a ser prácticamente imposible Vicente y yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y si nos vemos al rato en la cobertura Vicente me estoy alistando estoy alistando mis apuntes para que tengamos una idea del recorrido que tuvimos que dar hasta llegar a Claudia Shane Bompardo muy bien pues te agradezco mucho maestro estamos al pendiente nos vemos al rato el maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura antes